Hola, ¿cómo están? Bienvenido al nuevo video en relación al básquetbol. Hoy día vamos a mostrar algunos fundamentos en relación a la preparación física orientada a la resistencia específica en situaciones de juego. Por ejemplo, vamos a hacer desplazamientos, lanzamientos y entrada a la canasta. Vamos a realizar 5 ejercicios en el cual vamos a desarrollar 20 segundos por 10 de descanso en trabajos de resistencia específica como lo mencioné anteriormente. Estos trabajos se pueden desarrollar cuando estoy en el periodo competitivo, en situaciones cuando realizo una competencia extensa, en una temporada. Entonces, para eso vamos a aplicar diferentes ejercicios como lo mencioné anteriormente. Vamos a los ejercicios. Vamos a comenzar el primer ejercicio, desplazamiento. Vamos a usar el reverso, que es un elemento fundamental dentro del juego. Vamos a usar el reverso, que es un elemento fundamental dentro del juego. Vamos a comenzar el segundo ejercicio, lanzamiento desde media distancia. También es un elemento muy importante dentro del juego. ¡No va! Vamos a comenzar el tercer ejercicio. Vamos a hacer bandeja, mano derecha, mano izquierda. Vamos a hacer bandeja, mano derecha, mano derecha, mano derecha, mano derecha, mano derecha. Vamos a hacer bandeja, mano derecha, mano derecha. Vamos a realizar el cuarto ejercicio, lanzamiento de triple de T-45. Un lanzamiento que es muy utilizado en el juego. Vamos a hacer bandeja, mano derecha, mano derecha, mano derecha, mano derecha. ¿Puedo salir con bote? Vamos a terminar entonces con el último ejercicio Ascensiones de menos a más ¡Pau! Hemos terminado entonces nuestra cápsula de diferentes ejercicios de resistencia específica ligados al baloncesto Comparte este video si te gustó con tus amigos y con la gente que nos sigue ¡Muy bien!